Un cielo azul amanece De cara al sol con mi alma blanco desprece Tu respira, tu río me quedó entre las horas de mis alas y el sol Para intentar el destino sin tu amor me falta fe Sol que naga en un río de amor no sabe que nacer El sol que suba en todo el tiempo le vive en el rumbo y recuerda El sol que suba en todo el tiempo le vive en el rumbo y recuerda El sol que suba en todo el tiempo le vive en el rumbo y recuerda El sol que suba en todo el tiempo le vive en el rumbo y recuerda El sol es efe Para intentar el destino sin tu amor me falta fe porque nada hay súbdigo que amor, no sabe que no hacer Si no buscí, no bárbaro no a tiempo hacerle irme que lleno con grito ¡No te quiero que no vayas, pero lo que me quede es, regardsde, Masterche La vida es nuestro hijo de tu ausencia Y de tu ser feliz, es algo y algo así No te dejaras de ir El cielo azul Amanecer Declaras hoy con mi alma en mi alma Te soñé